Lloraba la niña, y tenía razón, la prolija ausencia de su ingrato amor. Dejó la tan niña, que apenas creo yo que tenía los años que ha que la dejó. Llorando la ausencia del galán traidor, la halla la luna y la deja el sol. Añadiendo siempre pasión a pasión, memoria a memoria, dolor a dolor. Llorad corazón, que tenéis razón. Dícele su madre, hija, por mi amor, que se acabe el llanto, o me acabe yo. Ella le responde, no podrá ser, no, las causas son muchas, los ojos son dos. Satisfagan madre, tantas sin razón, y lágrimas lloren, en esta ocasión. Tantas como de ellos un tiempo tiró, flechas amorosas, el arquero Dios. Ya no canto madre, y si canto yo, muy tristes endechas, mis canciones son. Porque el que se fue, con lo que llevó, se dejó el silencio, y llevó la voz. Llorad corazón, que tenéis razón.